Preguntarles cómo llegan físicamente y futbolísticamente también. Bien, bien, bien. El domingo me tocó jugar 45 del pasado. Me siento bien, este fin de semana vamos a aprovechar para agarrar ritmo para conocer a los compañeros lo más rápido posible y poder adaptarnos lo más rápido posible. Bueno, yo también me siento muy bien físicamente. Así que, nada, también, como dijo Esteban, tratar de conocernos con otros compañeros y, nada, poder, como le digo, poder empezar. Acá Sebastián Vargas para Radio Continental. Estamos en vivo en el programa La Cancha. Para Esteban, ¿qué hizo tomar la decisión de venir a Córdoba, precisamente a Belgrano, teniendo en cuenta que tenías otras ofertas? Y para Matías, ¿no fue del agrado de los hinchas de Coquimbo que te haya sido en este momento cómo tomó el cariño de la gente y el desafío de venir al fútbol argentino? De mi parte, no. Estoy contento. Lo vivo muy bien. Varias cosas me llevaron a tomar la decisión, no solo una. Uno analiza varias cosas, las ganas, se comunicaron conmigo el presidente, el técnico, me comentaron el proyecto, la idea, el club está muy ordenado. Y uno analiza varias cosas y es lo que me llevó a estar hoy acá. Bueno, sí, algo muy lindo que la gente de Coquimbo se acuerde de mí, que no quería que me vaya, pero bueno, apenas me llamaron, no dudé, no dudé en venir. Y bueno, este desafío es lindo. Matías, Matías, Esteban, ¿cómo están? Acá Federico Obrero para Cadena 3. Les pregunto, estuvieron entrenando ya estos días con el plantel, ¿con qué plantel se encontraron, con qué equipo y con qué club en cuanto a nivel estructural? ¿Es lo que esperaban? ¿Con qué se encontraron? ¿Cumbió sus expectativas? No, muy bien. Yo comencé a entrenar el lunes con los compañeros. Muy contento, me recibieron muy bien, un grupo muy lindo. Las instalaciones del club, la verdad que el club tiene todo, le da al jugador todas las herramientas para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar. Y muy contento, la verdad, he sorprendido, el grupo muy bien, me recibió muy bien. Bueno, yo también arranqué el lunes a entrenar, el grupo me recibió muy bien. La instalación es 10 puntos, así que también muy contento.